Proseguimos nuevamente, cuando ustedes quiten esta pieza, si su equipo de repente ya no funciona bien, ya no marca bien, puede que sea porque uno de los vidrios de los cuales se utilizan para reflejar el haz de luz, ya esté perforado o ya no sirva. Entonces es bien importante siempre utilizar los cotonetes por lo menos una vez a la semana, darle una limpieza, como se comentó desde los primeros videos, la contaminación o los humos son el enemigo más grande de este tipo de equipos, entonces siempre bien ventilado, siempre el sistema de ventilación hay que encenderlo aunque sea ruidoso y siempre hay que procurar tener bien limpios estos cristales. Vámonos a la parte de atrás en el siguiente video y especificamos que es lo que se tiene que hacer.